hola qué tal amigos bienvenidos a su canal hay tiro y tras especulaciones si el gallo estrada iba a pelear contra mcwilliams arroyo tras la negativa de sorumbisay quien ya peleó en tailandia ante un coreano que hicimos un vídeo antes de esa pelea no quedó en el primer round y va a pelear todavía sorumbisay contra irak díaz otra vez en tailandia entonces ahora gallo estrada en el superfly 3 de este septiembre una semana antes de la de canelo golovkin se va a enfrentar a su tocayo de apodo felipe el gallito orcuta un peleador que disputó peleas por campeonato mundial ambas ante el argentino omar narváez ambas en argentina muy polémicas en las que se llevó derrota por decisión para muchos debió haber ganado por lo menos una de esas dos y no es que las dos pero pues iba argentina se enfrentaba a un hombre que sabía que corría que no lo pudo noquear y pues le dieron los jueces la victoria a narváez y aquí orcuta ha tenido una carrera de altibajos después en ese tiempo su entrenador era nacho beristain ahorita ya no nos encuentra con nacho beristain no ha hecho peleas relativamente grandes estaba en box azteca luego se cambió para promociones del pueblo y pues su carrera no ha despegado no es un peor que ya de 32 años que se veía como un campeón del mundo prácticamente seguro para méxico y pues se llevó derrotas ante tigre cayetano ante omar narváez en un par de ocasiones y ahora pues viene de una seguidilla de victorias no ante rivales importantes no en arenas importantes él no pelea en eeuu desde el 2008 en una pelea a seis rounds entonces ya tiene bastante tiempo que no pelea en eeuu este felipe orcuta y ahora viene a enfrentarse al gallo estrada en el forum de inglewood un gallo estrada que para esta pelea sea cual sea el rival él se fue de campamento a la altura en jiquipilco estado de méxico cosa que no hizo para su pelea con serizaquetsu rumbizai si lo había hecho para peleas anteriores como contra giovanni segura en peleas en las que el gallo estrada se vio contundente se vio con pegadas se vio mejor con mejor fondo físico yo me di cuenta en el entrenamiento de medios que hizo aquí una semana antes de la pelea ante su rumbizai que los sparrings que habían llevado para el gallo estrada eran sparrings de pues no muy buena calidad eran jóvenes que iban empezando la única cuestión que tenían es que eran zurdos pero pues yo creo que para su rumbizai no se preparó al 100% como ahora si lo están haciendo en jiquipilco yo creo que ya de aquí en adelante todas sus peleas van a prepararse en la altura y nos vamos a ver un gallo estrada fuerte con condición que ante un horocuta que pelea que tiene pegada tiene 36 victorias 30 knockouts 4 derrotas y pues va a ser interesante el gallo estrada que quiere reafirmar su condición como de los mejores en la división quiere otra vez a su rumbizai lo quería para el superfly 3 sin embargo pues el tailandés optó por no estar en esta edición dice que va a estar para la cuarta edición y pues mientras haciendo peleas por su lado me hubiera gustado que gallo estrada se enfrentara a mcwilliams arroyo porque el duelo méxico puerto rico siempre es interesante pudieran haber hecho un campeonato interino algo que llamara más la atención pero pues lastimosamente van a estar por separado el boricua se va a enfrentar al japonés kasuto yoka quien regresa después de el retiro desde abril del 2017 un excampeón mundial japonés sólido y pues va a ser interesante verlo pelear en eeuu saber cómo viene y pues nada me gustaría saber qué piensas que también dejaras tus comentarios aquí y pues nada mando un saludo a toda la gente que sigue el canal que apoya y pues ahí ando pensándola porque vieron otro canal que del carnes vamos a ser claros a mí me gusta ponerle los puntos sobre la ies que le tiró otros canales que parte iba dedicado a mí pero escupió mucho para arriba mezcló que las cuentas falsas que les quieren decir cómo hacer sus cosas y no sé qué o sea victimizándose sin dar pruebas sin decir nombres y nomás tirándole a todos los canales hay unas nalgaditas y que nos ponemos de acuerdo y que no sé qué yo por mi cuenta yo no tengo contacto con ningún otro canal ni ni nada o sea esas conspiraciones que hacen sus vídeos ya la está pasando a cuestiones personales y nada yo siempre dado mi opinión he sido franco y si es necesario yo creo que haré un vídeo aclaratorio sobre el tema entonces fuera de ahí más nada gallo estrada de regreso ante felipe orucuta te manda un gran saludo tu amigo jesús camu y ya saben ánimo guerreros o